Además de combinar la investigación y la traducción, te has dedicado a escribir para el público en general libros de economía para economistas, y luego con títulos que a mí me llaman mucho la atención porque son casi un poco despreciativos. Panfletos liberales. Hay un ensayo liberal, pero panfletos liberales tiene un punto de sarcasmo, me da la sensación, o yo me lo estoy inventando, porque panfleto no es una palabra exactamente positiva, no habla de un panfleto como algo propagandístico, etc. Y sin embargo, a mí me parece que el mensaje de los libros, de los artículos, el mensaje de los libros divulgativos que calan en la gente, como bien sabes, porque te paran por la calle, porque van a firmar y van a comprar tus libros que son éxitos, pero son mensajes muy claros, no habituales en España, y aunque te han señalado como, sí, el que sale en la radio, el que sale en los periódicos, el que sale en estos libros de divulgación y eso ha hecho que se sombrezca un poco tu parte más académica, creo que tiene muchísimo beneficio. Bueno, y hablando de panfletos, pues os traigo el panfleto liberal de volumen 3, que acaba de salir y que tenemos ahora como 400 ejemplares que os vamos a vender con mucho cariño. Efectivamente, la palabra panfleto tiene una connotación que es muy agresiva, que es libelo, ¿no? Sin embargo, también tiene otra, algo menos, que son opúsculos de carácter polémico, ¿no? Y esto es exactamente lo que pretendo hacer. Si vas a moverte en un mundo en donde la hostilidad al liberalismo es predominante, algo de esto que voy a hablar también esta noche, pues que te prepares para la pelea, ¿no? Porque es que la gente no te va a sonreír, ¿no? Lo normal es que te ataquen. Y lo normal es que tenga ideas que se presten a la batalla y a la esgrima dialéctica. Y esto es a lo que me dedico en mi parte no académica, en mi parte divulgativa. Y entonces, pues cada cuando, cada ciertos años, pues reúno, selecciono mis artículos, porque escribo muchísimo y selecciono a los que me parece a mí que pueden tener mayor interés y entonces los reúno en libros. Y para que veáis lo de panfleto os voy a leer el prólogo, una parte del prólogo que es de Susana Griso, mi jefa en la televisión en Antena 3. Y una mujer, me parece que es muy misteriosa porque es altísima, altísima es. Y además de eso, se ponen los tacones así. Las mujeres son un sexo rarísimo. No termino de entender, ¿no? Y entonces se pregunta esto mismo que me preguntaba María, ¿por qué utilizar para panfletos y no utilizar, por ejemplo, poesías o cariñitos? ¿Por qué panfletos? Dice, porque está, utilizaría la expresión panfletos, alguien dispuesto a desmontar los tópicos y a rebelarse contra el pensamiento único. Pues eso yo creo que es la historia de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!